Gracias. En este caso, bueno, la izquierda, uno de sus objetivos es combatir la desigualdad, en ese sentido. Prácticamente, ¿cómo vas a hacer, en el caso de que llegas a ser presidente, en torno a la clase media? Se ha dedicado el presidente Andrés Manuel a sacar del rezago a muchísimas gentes, pero la clase media está soportando un gran... Yo creo que nosotros tenemos que hacer crecer el fin último de cualquier política de izquierda, si lo digo al mínimo, es hacer crecer la clase media, reducir la pobreza. Voy a resumir. Por ejemplo, China. China, en 1993 a 2023, hizo desaparecer la pobreza extrema, y tienen casi 4 millones de personas en clase media. Bueno, hoy no me gusta el esquema de China porque no tengo ganas de perder el Uruguay. Uruguay, en el mismo tiempo en que firmamos nosotros el Tratado Unido y Comercio, y esta fecha, eso me lo digo que es un amigo que salió. Digo que hicimos un país de clase media. La izquierda triunfó en Uruguay, ya no importa si ganamos, o gana la derecha o la derecha, triunfamos, porque en nuestro gobierno, que duró varias décadas, este país se volvió a la clase media. Entonces, tú llegas a Uruguay, ya no hay pobreza. Hombre, qué satisfacción que salió a la izquierda. Todo Uruguay se crece media. Entonces, queremos hacer lo mismo que nosotros. Eso es lo que propongo. Licenciado, se repetirá la fórmula del 2020. Gracias. 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 Gracias.